El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Michael Arriola, se reunió con los 35 delegados de todo México para revisar y dar seguimiento a los programas estratégicos del decálogo para mejorar la calidad y calidez del servicio médico en beneficio de los derechohabientes. Se informó que para reducir el rezago en cirugías de traumatología y otorpedia, se implementó el programa de uso eficiente de quirófanos los fines de semana en 12 hospitales del IMSS, con un 100% de cobertura desde marzo pasado, con 1.267 cirugías realizadas a la fecha. Asimismo, el proyecto Unifilia, que consiste en otorgar consulta familiar a personas que acuden sin cita, tiene un avance de 35.2% al implementarse en 100 de 284 unidades de medicina familiar. Se agilizó el trámite de cita para consulta de especialidades, con un avance del 46% al funcionar 81 de 176 grandes hospitales. Para acelerar la hospitalización de pacientes, el programa de disponibilidad de camas reporta un crecimiento de 37% luego de implementarse en 57 unidades hospitalarias de 154. En los servicios de urgencias, se prioriza la atención médica de los pacientes de acuerdo con la gravedad en que ingresan, con un avance de 33.8% al realizarse en 52 de 154 grandes hospitales. Además, el programa SER-IMS reporta un avance de 37.2% al implementarse en 119 de 320 unidades médicas con la participación de más de 13.000 trabajadores. En la reunión, Michael Arriola pidió a los 35 delegados acelerar la implementación de los procedimientos en el programa de iniciativas prioritarias para la mejora de la atención médica y los indicadores en materia de abasto, y los exhortó a trabajar en equipo y de manera coordinada por la preservación de los derechos en salud y seguridad social de los derechos que no se ha hecho a vientes.